Hola gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno primero que nada les quiero decir a la gente que ve mis vídeos y no está suscrita que por cierto son el 93.4% que por favor se suscriban al canal así nos beneficiamos todos porque ya suscritos me ayudan mucho y también ustedes recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo xd y perdón por no haber subido vídeo como en una semana es que estaba muy ocupado pero ya acabe mis teveres xd y pues bueno sin más que agregar que comience el vídeo. Bueno aquí les dejo el chiste de esta ocasión una pareja va al cine y ven una película romántica y la novia le dice al novio que por qué no es tan romántico como el sujeto y el novio responde por qué ahí le pagan y a mi no uajajaja xd espero que les haya sacado una sonrisa al menos. Hace mucho tiempo una niña nació en el seno de una familia adinerada de kioto nunca le faltó de nada excepto el habla ya que a la nada despreciable era de cinco años la niña todavía no había articulado una sola palabra. Los padres desesperados consultaron con diferentes doctores sin hallar explicación o cura un día dieron con un adivino que tras observar a la niña y aplicar sus misteriosos métodos llegó a la conclusión que la única salida que tenían era conseguir el hígado de un niño todavía por nacer es decir un feto dentro de la madre. La familia contaba con varios empleados domésticos siendo la niñera la elegida para ir en busca de madre alguna que decidiera vender a su feto. La mujer sabía que no existía madre alguna que decidiera entregar lo más preciado en su vida pero aún así aceptó con la única condición de que la familia cuidara de su hija la familia aceptó y la mujer dio entrega de un mamor y a su hija un amuleto que la cuidaría mientras ella no pudiera estar en compañía de su madre después de eso la mujer se marchó con dinero en mano en busca de alguna embarazada que decidiera vender su feto. Casi sin darse cuenta pasaron semanas meses hasta que llegó a la población de Adachigahara y estableció su hogar en una cueva cercana a un camino muy transitado lugar que pensó que aumentaría sus posibilidades de triunfar con la tarea asignada. Pasaron años. Un día una embarazada caminaba cerca de la cueva. Desesperada y ansiosa por volver a casa junto a su hija y con placer a sus señores engañó a la mujer la hizo entrar dentro mostrando una sonrisa y escondiendo un cuchillo. Destripó el vientre de la mujer, extrajo el hígado y no fue hasta ese momento cuando se dio cuenta de que la muchacha llevaba colgado el mamor y que le había entregado su desaparecida madre años atrás. No solo había asesinado a su hija sino también a su futuro nieto. Pronto o tarde se convirtió en un yokai que asaltaría a los transeúntes para comerse su carne. Existen muchas más historias y leyendas que hablan de la onibaba. La mayoría de ellas cuentan con pasajes que hablan de la anciana yokai afilando su largo cuchillo, de como su casa está llena de huesos humanos y de como disfruta colgando a sus víctimas y preparando un caldo apropiado para el consecuente banquete. Aquí comienza la siguiente leyenda la novia de la guaira. La leyenda de la novia de la guaira cuenta la leyenda que se trata del espíritu de una joven llamada María José Cárdenas, caraqueña, que durante los años 50, pasaba sus fines de semana en las playas de la guaira. Según los expertos en fenómenos paranormales, al parecer uno de los sitios donde más manifestaciones de tipo paranormal se pueden presenciar son las carreteras peligrosas, debido a la gran cantidad de accidentes y personas que pierden su vida a lo largo de sus kilómetros. Y una de las tantas historias de fantasmas en estas carreteras, sucedió a desde mediados del siglo XX en la antigua carretera que comunica la capital de Caracas con la guaira. Según relata la escritora Mercedes Franco en su libro Cuentos de la Noche y divulgado por varios portales digitales, en esta vieja vía se puede ver, en las noches, la figura de una mujer, vestida de novia, que aparece pidiéndoles a los conductores que la lleven consigo. En las playas de la guaira, en las cuales un buen día conoció a un muchacho, que vivía en el lugar. El amor nació entre ambos jóvenes, que esperaban toda la semana, para poder verse los sábados frente al mar. Pasado un tiempo decidieron casarse, y como María no tenía familia, la pareja planificó una ceremonia sencilla, en medio de la playa donde se conocieron. El día de la boda, cuenta la leyenda, vestida de novia, María tomó un taxi que la llevara desde Caracas hasta la población costera de la guaira, donde sería la boda. Sin embargo, a mitad del camino el carro se descompuso, dejando a la ansiosa novia sin transporte. Reseñan que María se bajó del taxi, y comenzó a pedirles a los viajeros que la llevarán. Hasta que por fin un conductor se detuvo y la invitó a subir. Para desgracia de la futura esposa, el chofer iba a Eberio, motivo suficiente para que en una de las curvas más peligrosas de esta carretera venezolana perdió el control, cayendo al abismo, que terminó con su vida y la de la joven muchacha. Provocando la muerte del conductor como de la joven novia que solo deseaba llegar a su boda. Los que pasaban por esa carretera después de su muerte manifestaron haberla visto, los choferes que iban ebrios ellos los seguía y estos tenían terribles accidentes, pero los que iban conduciendo en su estado normal ella solo les dejaba flores, a los que no se le paraban ella los atormentaba. Actualmente esa carretera es muy poco frecuentada, ella sigue ahí en la espera de poder llegar a su boda, esa carretera la usan los viajeros para cortar rutas. Y bueno aquí terminan las leyendas de hoy xd, bueno pronto les traeré más vídeos xd y muchas gracias por suscribirse al canal y bueno sin más que agregar nos oímos en un próximo vídeo adiós. ¡Suscríbete!